Él con su gorra sobre la frente, ella con el boño y delantal. Nuevamente se ha comenzado con esta tarea este año, se hicieron las inscripciones, en las cuales, como es conocido, Naspu da una mano importante allí, a través de las asociaciones, primero anotando y luego entregando las tables que se van haciendo acreedor cada uno de los jubilados según su situación. Y al mismo tiempo, en esos mismos locales, los que reciben las tables pueden recibir las primeras instrucciones para el manejo, que son muy fáciles porque son adecuadas para los programas y todo, son especialmente adecuados para los jubilados y pensionistas, y por lo tanto es un hecho que se repite año a año y que nuevamente la gente está muy contenta por recibir esta tabla. Bueno, lo que siempre sabemos que hay es mucha ansiedad por parte de los jubilados y pensionistas para recibir la tabla, es decir, hay una gran expectativa, hay un organigrama que se va cumpliendo, en este caso es según el último dígito de la cédula de identidad, pero de manera organizada y de menos a más se van haciendo entregas de las tablas a todos los que tienen derecho. Y la gente del interior, hay lugares donde se va a estar retocando, en Canelones, en Rivera, en Río Negro, por lo menos en esas localidades se van a completar tareas que ya se han hecho en otros momentos y de esta manera se está, digamos, llegando a todos los que necesitan y están habilitados para recibir la tabla. Yo creo que la incorporación de un instrumento que permite mantenerse comunicado con el conjunto de la sociedad, mantenerse informado, incluso con la familia, porque a veces hay instancias, hay cosas que no se pueden resolver de otra manera y de esta forma se está todo el tiempo comunicado, si se quiere, y también para todos aquellos que están interesados en la lectura, en lograr importantes documentos, libros, diarios, semanarios, en fin, ahí está toda la posibilidad y esto lo brinda, a lo cual se agrega naturalmente el vencer, esa cuestión que a veces se dice no, porque ya es jubilado, no va a poder acceder. Esto está demostrando que los jubilados pueden acceder al manejo de las nuevas tecnologías y que también muestra que a veces hacemos juicios. ¿Te acuerdas cuando se decía que los jubilados iban a utilizar las tablas para cocinar? Y bueno, la subestimación muchas veces lleva a esas conclusiones que no son justas. Este año vamos a entregar unas 75.000 tabletas en el plan Iberia Pita, de las cuales la mitad es Montevideo y la otra mitad es en el resto del país, ya están las inscripciones abiertas, empezamos a entregar, si no me equivoco, después de turismo, pero las inscripciones para fijar la fecha de curso y cuándo la van a recibir ya está toda abierta. ¿Quiénes son los que pueden recibir estas computadoras? Las tabletas en el plan Iberia Pita la puede recibir todo jubilado que tenga un ingreso menor de 28.000 y pico de pesos que está fijado en un decreto. En Montevideo pusimos una restricción adicional porque hay más de 35.000 jubilados de esa característica. O sea, en Montevideo este año van a recibir los que tengan cédula que termina entre 0 y 4 y que el primero de marzo hayan cumplido 65 años. Él con su gorra sobre la frente, ella colmoño y delantal, son los muchachos con caras tiernas de la que llaman tercera edad. Acerquese a familia, el servicio de acompañantes de la Asociación Española, que por el convenio con UNASPU para jubilados y pensionistas permite un descuento especial con los mejores servicios. Derechos inmediatos, servicios inmediatos, presencia inmediata, coordinación las 24 horas los 365 días del año, servicio dentro y fuera de la Asociación, ambulancia a la alta sanatorial, apoyo psicológico al socio. Por todo esto y mucho más, Piensa en Familia, el servicio de acompañantes de la Asociación Española, llame al 0800 1853 o lo esperamos en Boulevard Esquina Palmar.